Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos al tercer conversatorio de la Academia Arindustria. Esta vez hablan los ingenieros biológicos. Es un evento especial para nuestra carrera de Ingeniería Biológica de la ACM de GIN. Es un conversatorio que fue organizado desde la SBE, la Sociedad de Ingeniería Biológica, con el apoyo a la Facultad de Ciencias. De antemano le queremos dar entonces gracias infinitas a la Facultad de Ciencias por abrir esos espacios tan enriquecedores y a la SBE por estar acompañándonos y hacer esto presente. Ah, bueno, y también a todos los participantes que sacaron esta tarde para estar con nosotros. Me presento, mi nombre es Paola Cristina Zapata Álvarez, soy egresada del Programa de Ingeniería Biológica, especialista en gestión ambiental de la universidad y actualmente estudiante de la maestría en biotecnología y los estaré acompañando durante estas dos horas que ahora el conversatorio como moderadora, compañía de mi colega y compañero José Miguel Ochoa. Hola José, ¿cómo estás? Hola Paola, buenas tardes. Muy bien, Héctor. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Ochoa, también soy egresada del Programa de Ingeniería Biológica. Muy bien, el objetivo de este es que se conversa todas las experiencias que se presentan el día de hoy, todas esas experiencias del campo de la ingeniería biológica, en cual es el campo estrictivo y emprendimiento, así como generar un espacio que permite evidenciar las prácticas que se conocen de la carrera en en estos, en estos, en estos, digamos, estos, en estas áreas del conocimiento. Para tiempo de poner prácticas de mejor. Nosotros tenemos que decir que tenemos varios invitados, el día de hoy tenemos siete invitados, es difícil que podamos resolver todas las preguntas del chat. Sin embargo, si en las preguntas al finalizar, está bien. ¿Me están escuchando bien? José, se te están recortando un poco la comunicación. Ok, un segundo. Ok, un segundo. Él nos hablaba sobre el objetivo del conversatorio. Primero que todo es conocer esas experiencias de los egresados al nivel académico, industrial y al nivel de emprendimiento. Vamos a tener unos invitados muy especiales que nos acompañan desde diferentes partes del mundo, donde están ejerciendo tanto en la parte investigativa como en la parte industrial y otros compañeros, egresados, colegas que están trabajando acá en nuestro país en la parte de emprendimiento. Bueno, primero que todo, queríamos darles como es la invitación inicial e invitamos a los egresados, a los colegas para que, por favor, hagan una breve presentación de cada uno de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿En qué país se encuentran? ¿En qué universidad están trabajando? ¿En qué empresa están estudiando? Entonces, podemos comenzar con Luis Felipe López. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, muchos me habrán visto por ahí, alguna cara conocida, otros no. Mi nombre es Felipe López, yo trabajo, pues hago parte del equipo de investigación, como investigador de apoyo en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Digamos que es el Instituto Gubernamental del Ministerio de Agricultura que se encarga de toda la parte de investigación en el sector agropecuario. Y mi área de conocimiento es biología computacional, informática y genética de poblaciones. Y pues, la verdad, estoy muy contenta de estar acá y presto a cualquier cosa. Gracias. Gracias, Luis. Puede continuar Camilo y luego Héctor. Hola, no sé si me escuchan. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Camilo. Soy egresado de Ingeniería Biológica hace cuánto, hace algunos años, pues. Hice maestría en informática en las universidades de Leuven en Bélgica. En este momento soy candidato a doctorado en bioinformática en otra universidad de Bélgica llamada Jugend, y estoy trabajando como data scientist y bioinformático en una compañía llamada Biocartis, como en la parte de investigación y desarrollo. Entonces, me enfoco más que todo en algoritmos, análisis computacional, machine learning, y cosas relacionadas para encontrar información. Y encantada de estar acá. Hace mucho no. Hace mucho no. Gracias, Cami. Sí, hace mucho no nos veíamos. Sí. Hola, Héctor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Muy bacano ver a colegas y estudiantes después de la carrera. Me llamo Héctor Peláez. Soy egresado de Ingeniería Biológica en el 2010. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y actualmente estoy terminando maestría en sistemas integrados de gestión. Actualmente soy el coordinador del área de seguridad y salud en clínica Las Américas A1, una multinacional de servicios de salud latinoamericana. Y mi enfoque académico es todo lo relacionado con los temas de gestión, toda la parte administrativa de los sistemas de gestión, básicamente ambiental, seguridad y salud, trabajo y calidad. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, Héctor, por estar acá con nosotros. Bueno, continuamos con la presentación de Diana Álvarez y luego Andrea Bedoya. Y hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Diana Álvarez. Me gradué del programa de Ingeniería Biológica en el año 2010. Trabajé un tiempo en Colombia como directora de producción. Y después de un año y medio más o menos, me vine para acá, para Holanda, a hacer el doctorado profesional en Ingeniería de Bioprocesos. Después de graduarme de la universidad aquí en TU Delft, empecé en trabajo de investigación y empecé con toda la parte de modelamiento de bioprocesos. Y ya actualmente, los últimos tres años he trabajado como Fermentation Technology Manager o como Manager de la Tecnología de la Fermentación a nivel de Europa para una compañía que se llama Cargill. Y producimos principalmente etanol para consumo humano y también para biocombustibles. En mi caso, es una mezcla entre investigación y desarrollo y producción. Entonces, básicamente, yo me encargo de encontrar cuáles son las oportunidades de optimización en todos los procesos en Europa. Y también, pues tenemos un grupo de R&D con el que yo me agrupo para poder desarrollar diferentes proyectos. Y ya yo me encargo como Project Manager de la implementación a escala de producción. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias a ti. Bueno, continuemos con Andrea Bedoya. Sí, claro. Bueno, yo creo que yo soy la mamá de todos los ingenieros biológicos. Yo hago parte de la primera generación de ingenieros biológicos. Me titulé en 2010-2008. Soy una mezcla entre primera y segunda generación. Realmente, yo inicié como ingeniera de petróleo. Me cambié a ingeniería biológica cuando arrancó aproximadamente en el tercer semestre que iba yo de ingeniería de petróleo. Y posteriormente hice la maestría en biotecnología. Ahí también en la nacional. Trabajé casi un año como director de producción. Diana. Diana fue mi sucesora. Cuando yo decidí escapar a hacer el doctorado en México, hice un doctorado en ciencia biomédica. Y llevo trabajando. Luego trabajé un año para la empresa. Trabajé en BioRap como consultor de ciencias de la vida para México y Latinoamérica. Posteriormente, volví a trabajar a la UNAM en un laboratorio nacional de sintometría de flujo, donde era la encargada, bueno, era la directora, perdón, la... No tengo varios nombres. Era la coordinadora general del laboratorio encargada del sistema de gestión de calidad. Actualmente trabajo en el laboratorio de seguridad biológica como encargada del sistema de gestión de calidad y sistema de gestión de bioseguridad. Y hago parte de la Corporación VEDA, que es una corporación colombiana que agrupa muchísimos ingenieros biológicos que estamos en el exterior, impulsando la colaboración científica entre las personas o los ingenieros biológicos que se encuentran en el exterior con profesores o grupos de investigación en Colombia. Hacemos cursos y hacemos este inter entre los que estamos un poco desconectados del país y los que están en el país, en el campo científico. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad, qué rico escucharte. Esperamos ahorita en el conversatorio que también nos cuentes mucho más de todo eso que tú hace tantos años estás haciendo en ingeniería biológica. Luego vamos entonces con la presentación de Diana Maturana y finalmente con el compañero Andrés Vázquez. Hola, Diana. No te escuchamos. Hola, Diana. No te escuchamos. Bueno, si quieres vamos. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Me presento. Mi nombre es Diana Maturana. Soy egresada de Ingeniería Biológica desde el año 2011. Este año completo 10 años de egresada. Actualmente tengo mi propia empresa de biotecnología animal. Hago producción de embriones in vitro en bovinos. Tengo también una sede en Guayaquil, en la cual soy socia minoritaria. Y voy dentro de dos días para Guayaquil. Por eso hoy estaba corriendo un poquito haciéndome el test COVID. Y también asesoró varios países. Llegué hace cinco días de República Dominicana, donde asesoró el grupo Mayel, que montó un laboratorio de producción de embriones in vitro. He asesorado a Nicaragua, Honduras, Panamá, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela. Y todo pues a través, como ingeniera biológica y como dueña de Vitrolab. Digamos que antes de eso trabajé en investigación, en el tema producción de embriones in vitro, en el laboratorio de la nacional. Luego me gradué. Me fui a vivir a Panamá, Brasil, trabajando en el sector de empresas. Luego regresé. Empecé a hacer una maestría en la nacional en biotecnología. También en el tema, mi tesis fue en el tema de embriones. Y aproveché, digamos, el desarrollo de esa tesis para sentirme un poco más confiada en el tema de salir a nivel comercial con mi propia empresa. Porque antes estaba trabajando para otras compañías. me puse a trabajar en el tema de desarrollar mi propia formulación de medios, la cual actualmente vendo medios de... Y vendo medios para otros laboratorios in vitro a nivel internacional y a nivel nacional. Y bueno, no, eso es lo que hago. Actualmente sigo investigando para desarrollar nuevos productos, pero es investigación ya como empresa. Hago algunos convenios con universidades, con el CES, con el POLI, con la nacional Palmini. He hecho unos convenios de investigación para intentar desarrollar nuevos productos en el tema de producción de embriones in vitro. Y bueno, actualmente solo hay dos laboratorios en Medellín que ofrecen este servicio. Muchísimas gracias, Diana, por estar acá con nosotros. Vamos a continuar entonces para finalizar esta corta presentación con Andrés Vázquez. Hola chicos, ¿cómo están? Espero me estén escuchando bien. Disculpo si hay algún ruido o algo por ahí que estoy en la empresa y es muy complicado controlar a los trabajadores, pero bueno. Me presento, pues yo soy Andrés Vázquez, creo que soy el más pollo de todos aquí. Yo me gradué creo que hace tres años de ingeniería biológica. Desde que me gradué, inclusive antes de graduarme, pues venía trabajando en diferentes programas de emprendimiento de la ciudad y el departamento para aprender a cómo desarrollar ideas de negocio y modelos de negocios de base de la bioeconomía. Actualmente, pues tengo una empresa. Estoy muy por el lado de lo que es la biotecnología de alimentos y el desarrollo de nuevos productos. y estaré hoy acompañándolos y espero que les, pues que podamos compartir todas las experiencias y todo el conocimiento, poco conocimiento al menos, que he logrado adquirir a través de estos años en el ecosistema del emprendimiento. Hola, José. José, no te estamos escuchando. Bueno, yo creo que José continúa como con problemas técnicos, pero bueno. Entonces, ya con esta presentación, esta presentación de José de Grados, vamos a empezar entonces, ahora sí informa el conversatorio partiendo de unas preguntas que nosotros formulamos a partir de, hola, José. Ahora sí me escucha. Ahora te escuchamos. Listo, José, continúa tú. Qué pena, muchachos. Tenía problemas técnicos. Como decía, bueno, como no decía, porque no se escuchó nada. A todos, muchas gracias por la presentación. Andrés, a Diana, antes de comenzar, queremos recordarles algo. A todos los asistentes pueden hacer uso del chat, pero debemos ser claros con algo. Es que teniendo en cuenta que tenemos varios invitados, tenemos siete invitados, no podemos resolver todas las preguntas que hayan. Sin embargo, si el tiempo nos alcanza, responderemos algunas dudas. Listo. Muy bien. Entonces, la primera pregunta para nuestros invitados es, ¿qué los motivó en realidad a estudiar Ingeniería Biológica? Entonces, comencemos con Luis Felipe López. Hola, bueno, ¿qué me motivó a estudiar Ingeniería Biológica? Yo comencé estudiando Ingeniería Química con seis de mis compañeros del colegio. Y un día pasaba por el Agora y vi un volante de Ingeniería Biológica promocionando la carrera. Eso para mí, desde la parte de Ingeniería Química, era totalmente nuevo, interesante. Y yo siempre tuve como la motivación de entender la vida desde la química. Por eso me metí en Ingeniería Química sin saberlo. Pero, digamos que el camino me llevó a encontrar ese volante, investigar más y darme cuenta que tenía, digamos, un campo de acción interesante delante. Entonces, después me encontré con la biología molecular y posteriormente con la bioinformática y la biología computacional. Pero todo era en Ará, digamos, la vida desde la parte molecular. Eso fue lo que me motivó. Felipe, muchísimas gracias. Entonces, continuando, Camila Andrés, la misma pregunta para vos, ¿qué te motivó estudiar Ingeniería Biológica? A ver, cuando terminé el colegio quizás tenía muchas preguntas en cuanto a qué hacer con, qué orientación quería llevar en mi vida profesional. Y tenía como quizás la duda entre algo como Ingeniería o algo en Medicina. Y no sé, creo que empezando a buscar oportunidades apareció la carrera pues como tal. Y ya me presenté y fue como, recuerdo todavía creo que las primeras clases de introducción que lo que nos decía el profesor, que no recuerdo el nombre ya, se me olvidaré. Cuando nos dijo qué podíamos hacer y lo que podíamos lograr en cuanto a la carrera y eso me motivó como a seguir. Ah, Mario, sí, gracias Diana. Lo que podíamos hacer, lo que podíamos conseguir en la carrera y más allá de eso, creo que me siento muy identificado con Felipe. En la parte de biología molecular, cuando empecé a trabajar con la Universidad de Antioquia en inmunodeficiencias y todo esto, creo que fue cuando empecé a notar que todo lo que habíamos hecho al comienzo y que quizás era un poco diferente a lo que la carrera planteaba al comienzo. Pero igual creo que esas diferencias en el camino siempre llevan como algo mejor quizás. Y ya, por eso me metí lleno a estudiar Ingeniería Biológica y fue difícil y todo esto, pero bueno, ahí llegamos. Listo, familia, muchísimas gracias. Continuamos con Héctor Peláez. Bueno, pues ve, siempre desde pequeño, que en el colegio, en primaria, nos ponían como a pintarnos de qué quiere ser cuando sea grande. Me pasó como muchos de los colegas de biológica en esa dualidad entre la medicina y la ingeniería biológica. Yo no sé por qué casi todos tenemos esa dualidad con la medicina, ¿cierto? Entonces yo quería como, venga, yo quiero ser científico. Y siempre me dibujaba en mis dibujitos chuecos en la escuela, con bata y con un bíquero, con un tubo de ensayo, como una especie de científico. Para ayudar a la gente, como para ayudarle a otras personas desde la ciencia. No es porque a mí me gusta mucho el por qué. Yo soy de una personalidad muy cuadriculada y me gusta todo el por qué de las cosas. Entonces siempre quise buscar como una carrera que me ayudara a entender el por qué de la ciencia. Por eso es que me decidí entre la medicina, la biología, la microbiología, una combinación ahí toda junta en la ingeniería biológica. Entonces por eso fue que decidí estudiarla. Bueno, en mi caso fue porque siempre me han gustado todas las ciencias básicas y encontré que ingeniería biológica daba como un muy buen balance entre todas las ciencias básicas, si querías estudiar matemáticas o física o química o biología. Había muy buen balance en la carrera, entonces por eso fue mi primera opción desde el principio. Por eso estudié ingeniería biológica, honestamente. Pero para mí más importante por qué estudié la carrera es por qué me quedé con la carrera. Y brevemente fue porque en el último semestre hice un curso en EAFIT en el diseño de procesos biotecnológicos y encontré que en ese tiempo, pues ahorita es súper normal, pero que estaban produciendo biocombustibles, bioétanol a partir de residuos lignocelulógicos. Eso para mí cambió todo lo que significaba la carrera de ingeniería biológica. Y me encantó cómo podemos aprovechar casi que todas las fuentes de carbono disponibles para hacer algo aprovechable. Para mí eso no tiene comparación. O sea, para mí la carrera de verdad que fue muy especial. Fue de verdad algo que no vi en ninguna otra carrera. Eso es todo. Diana, muchísimas gracias. Continuamos con Diana Maturani. Bueno, en mi caso, pues muy curiosa la historia. Yo vivía en un pueblo cercano a Medellín. Entonces, mis opciones de estudio eran venirme para Medellín, pasar a las universidades públicas o ser docente mediante estudiar. Pues ya era bachiller normalista con énfasis en pedagogía. Entonces, esas eran las opciones que tenía. Conocí a alguien que estudiaba ingeniería biológica y me encantó la carrera. Y tuve la oportunidad desde los 13 años, viajaba desde el pueblo todos los sábados, hacer el semillero, camino a las áreas básicas de la salud. Y me encantó el área de embriología. Y es muy curioso porque yo tenía 13 años y desde ahí me encantó la embriología. Y el área de los microorganismos y todo lo que eran capaces de hacer. Entonces, yo decidí presentar mi ingeniería biológica en la nacional y a mi microbiología en la de Antioquia. Empecé en las dos. Luego me encantó el orden de la nacional, lo estrictos que eran. Me cansé de los paros de la de Antioquia. Conté con mucha suerte ahí en la sede principal. Y era muy curioso porque yo desde que entré sabía que me encantaba el área de embriología y sabía que existía un grupo de investigación en el área de embriología. Entonces, es muy curioso porque escuchándolos hablar, creo que todos nos enamoramos de una parte de la ciencia o de la carrera, de algo que podíamos hacer con ellos. Entonces, quizás es esa combinación de decisión con amor hacia algo. Pues en algunos casos, habrá en otros casos que el destino los guió hacia otro lado. Entonces, me presenté a ingeniería biológica sabiendo qué era ingeniería biológica y que había un grupo de investigación que hacía lo que yo quería hacer, que era el tema de bebés in vitro, que me parecía súper interesante. Y digamos que ahí llegué a ingeniería biológica y actualmente de eso vivo. Y es más, mi esposo hace la parte de campo de los embriones in vitro. Entonces, en toda mi familia, en mi hogar actualmente, hacemos eso, bebés in vitro. Diana, muchas gracias. Continuamos con Andrea y Ori. Hola. Bueno, a diferencia, yo creo que un poco se agradece a Felipe. A mí me atraía el campo de la ingeniería. Inicié como ingeniera de petróleo, o ingeniería de petróleo. Sin embargo, pues, me encantaba muchísimo las materias que tenían que verse en ecología, geología física, la parte de cristalografía y demás. Sin embargo, no me llenaba el todo. Y cuando empezó Crudos y Derivados, dije, definitivamente, esto no es para mí. Y siempre había tenido una atracción hacia las cosas biológicas. Fue así que en esa inconformidad encontré ingeniería biológica. De hecho, lo que hice fue presentarme a la de Antioquia, a biología. Me gustaba mucho la ingeniería. Entonces, biología, pues, no llenaba del todo mis expectativas. Y al conocer el pensum, porque era una carrera que apenas estaba saliendo, al conocer el pensum me di cuenta que era realmente lo que estaba buscando. Y fue por eso que continué con esa labor. De hecho, pues, la maestría, lo que fue el doctorado, perdón, la pregrado, la tesis la hice en producción biológica de hidrógeno. Y para mí era lo mejor del mundo. Y posteriormente trabajé algo combinando las dos pasiones. La parte de microscopía con la parte de, o bueno, la parte de mineralogía con biotecnología. Y, pues, para mí fue lo más, más, más. Porque podría juntar las dos pasiones, ¿no? Lo que tanto me gustaba de la geología con lo que me gustaba de mi ingeniería biológica. Y, bueno, ya después decidí irme por el campo biomédico. Y, pues, ando en otro campo que también me gusta mucho. Y que pienso que es un área todavía de oportunidad muy interesante para el país. Gracias. Andrea, muchísimas gracias. Y, finalmente, para responder a esta última pregunta, continúa Andrés Vázquez. Hola, José. Gracias. Yo creo que más fácil respondo el por qué decidí seguir estudiando ingeniería biológica. Porque yo creo que más muchos de nosotros entramos sin saber absolutamente nada. El pensum no dice absolutamente nada de lo que realmente es la carrera. Y es por allá en quinto o sexto semestre que nos empezamos a enfrentar con las materias que realmente nos dicen que es ingeniería biológica. Y fue ahí, después de mucha paciencia, por allá en sexto semestre, que me encontré con los bioprocesos. Y fue algo que me motivó y que me sigue motivando inclusive hoy en día para estudiar. Porque yo no solo tengo mi empresa, sino que inclusive de gusto estoy haciendo la maestría con el profesor Camilo Suárez, el modelado de procesos. Y es algo que me enamoró, los bioprocesos y el potencial que tienen. Y también uno de mis sueños hoy algún día realmente sería poder que mi empresa pasara un poco más al lado biotecnológico. Requiere capital, pero algún día va a ser así. Y eso fue lo que me enamoró, los bioprocesos y cómo los microorganismos convierten azúcares en cosas y ya. Bueno, muchísimas gracias por responder esa primera pregunta, que es una pregunta muy bonita, la verdad, ¿cierto? Como muchos de ustedes decían, no solamente es que me motivó, sino que me impulsó a continuar, ¿cierto? Y dando continuación un poco a esa primera pregunta, la segunda pregunta fue una pregunta que nos formularon muchísimas veces, ¿cierto? Muchas personas nos pidieron que hiciéramos esta pregunta. Esta pregunta quizás va a motivar a muchos de los actuales estudiantes de ingeniería biológica. Y es, ¿cuáles fueron los primeros desafíos que se encontraron en el mundo laboral como ingenieros biológicos? Y aparte de esos desafíos, de pronto, si alguno de ustedes tuvo como un desafío así crucial, algo que de pronto fue muy grande para ustedes, ¿qué hicieron como para poder sobrellevar eso, cierto? ¿Cómo salieron de eso? Entonces, para empezar a responder esta pregunta, empecemos con Diana Álvarez. Sí, bueno, en mi caso, varios retos, pero como todos los que hemos salido del país a estudiar, pero el que más recuerdo es cuando empecé a trabajar en una empresa holandesa, Corbion, de pronto algunos la conocen, pero me estaban pidiendo hacer trabajo de laboratorio, el cual nunca estuve, no es que estuviera en contra de eso, pero no era como lo que yo tenía la mayor afinidad. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo utilizar mis herramientas de ingeniería biológica y transformar esto que no sea tan intenso, el trabajo de laboratorio y crear incluso más valor? Y eso me costó mucho, porque me estaban pidiendo, o sea, tú tienes la educación, tienes la formación, ¿qué vas a hacer? Desde el principio en la industria me están pidiendo resolver problemas en los cuales yo no estaba acostumbrada a resolver y bueno, empecé a hacer modelos matemáticos de todos los procesos que estábamos teniendo en la empresa y con eso pude no salir de la parte laboratoria, no era que la odiara, pero no era mi afinidad mayor en ese momento y salí a partir de haciendo estos modelos matemáticos y pude no solamente hacer lo que se me estaba pidiendo, pero aparte de eso desarrollé valor para la empresa. Entonces para mí como el reto más grande es de que hay veces hay que enfrentarnos a unos problemas que no estamos acostumbrados a resolver, al menos en Colombia es la experiencia que tuve yo, era como otro tipo de problemas que era de pronto más de escalado. En el caso aquí que yo tuve fue simplemente era cambiar completamente como yo venía pensando cómo eran los procesos, o sea, los procesos no solamente tienen que ser de la pequeña escala e ir aumentando, no, o sea, tú puedes utilizar otras herramientas como modelamiento matemático o machine learning de forma así de que puedes disminuir un poco la carga manual que hay en algunos procesos. Bueno, más o menos eso es como uno de los retos que yo más recuerdo, al menos en mi caso. Muy interesada de escuchar cuáles son los retos de los demás, o cuáles fueron los retos de los demás. Muchas gracias Diana. Yo también estoy súper intrigada de saber esos retos de los demás. Sigamos entonces con Diana Maturana y luego con Andrea Bedoya. Bueno, los retos a los que me enfrenté desde la parte laboral. El reto es, comienza el día que te dan el diploma, ¿cierto? Ese es el primer reto. ¿Qué voy a hacer? Organizar una hoja de vida. En mi caso, como les conté, yo tenía un sueño, una meta, que era hacer embriones in vitro. Entonces, desde segundo semestre me colé en el Laboratorio de Embriones de la Nacional. Entonces, conté como con la fortuna que me dieron algunas recomendaciones, los certificados de que fui la auxiliar de pregrado de todos los que hacían maestría. En realidad nos decían la lacalla, los lacallos de pregrado. Fui la feliz lacalla porque yo me lo disfruté mucho y me quedaron grandes amigos. Y antes de graduarme, yo ya había tenido entrevistas de trabajo debido a estas recomendaciones del profesor, porque eran técnicas de biotecnología que hace 10 años no había muchas personas que hacían las técnicas. Así sean básicas de un laboratorio de biotecnología animal. Entonces, pero yo tuve entrevistas de trabajo, no me habían llamado nada, no me habían concretado nada y me dieron el diploma. Entonces, ya cuando yo recibí el diploma, empecé a revisar en internet y por eso quiero contar esta parte de los retos, porque hay muchos retos, hay muchos más retos. En mente, vi en tres países diferentes, entonces también hubo otro tipo de retos. Pero cuento esto desde el inicio porque quizás no se están escuchando personas que se están enfrentando a ese primer reto de hacer una hoja de vida. Entonces, luego entras a la base de datos del país y no aparece ingeniería biológica. Entonces, ¿cómo me meto en esto? Aparece ingeniería química, pero yo no soy química. Entonces, eso fue un reto grande para mí. Y en ese momento uno se desconsuela un poco, ¿cierto? Porque uno se siente muy orgulloso. Soy de la Universidad Nacional, ingeniero o ingeniera. Afortunadamente, llega la primera, o sea, me gradué y a los dos meses ya estaba viajando para mi primer empleo. Y ahí empiezan los retos de saber cómo son el tipo de contrato en el país, los salarios, seguridad social. Bueno, todo un cuento aparte y digamos que me sirvió mucho lo que aprendí en un laboratorio. O sea, trabajar mientras estudiaba en un grupo de investigación. O sea, no solo el título, porque digamos que no solo fue el título de ingeniería biológica, sino el tema de lo que sabía hacer. ¿A qué voy con lo que sabía hacer? Esterilizar puntas. Eso les parecerá algo muy básico, pero ya sabía esterilizar puntas, manejar un autoclave, que es un equipo que así parezca un equipo común para muchos, no es tan fácil, digamos, manejarlo. Manejar incubadoras, formulaciones de medios, in vitro, reactivos. Entonces, eso me ayudó un poco a enfrentar ese gran reto, porque así fuesen dos cosas que escribir en tu hoja de vida que tenías experiencia y tener un certificado que realmente validara eso. También fui monitora de biología del laboratorio, entonces eso también como que no era una hoja de vida pelada, sino que tenía pues como algo que mostrar y aparte que sí sabía hacer las técnicas del laboratorio. Entonces, eso fue un gran reto, porque luego vienen muchos más. O sea, el salir de otro país, enfrentar a lograr cosas en otro país. Bueno, esos son otro tipo de retos. Y luego el tema de regresar a mi país a montar empresas, reunir capital. Bueno, en fin. Entonces, han sido muchos retos, pero yo creo que yo cuando me fui del país, me fui a trabajar. No me fui a estudiar, sino netamente a trabajar para otras empresas y no estudié fuera del país. Solo trabajé cuatro años trabajando y regresé a montar lo propio. Entonces, pero ese reto, digamos que fue grande y creo yo que lo enfrenté, como les digo, el tema que tenía al menos un respaldo de un grupo de investigación que me dio un certificado de que yo sabía manejar esas máquinas, de que yo podía hacerme cargo de un laboratorio de producción de embriones. Eso me ayuda a enfrentar este reto del primer empleo. Diana, por acá hay una pregunta en el chat. Nos preguntan que si esas oportunidades en el exterior lo hicieron por medio de la universidad o lo hiciste por medio de una empresa o solita, ¿cómo fue? Ah, bueno. Esas oportunidades fuera del país se dieron a través de una ingeniera biológica, una compañera, Natalia Gómez, que trabajaba en esta misma área, y su jefa era Natalia Chavarría, otra ingeniera biológica, que trabajaban en una empresa ya extinta aquí en Medellín que se llamaba PG. Ellos compraban algo de un proveedor que era Brasquilero y el proveedor les dijo, mira, hay más gente como ustedes que necesito a alguien para que asesore otras empresas. Entonces ellas, digamos que dijeron, bueno, tenemos una amiga que acaba de terminar un contrato, de pronto ellas se van, y fue así, o sea, a través de un proveedor de una ingeniera biológica. Bueno, yo creo que algo, una enseñanza de, o lo que nos queda de tu experiencia es la importancia de generar redes entre nosotros, de generar redes de ingeniería biológica. Yo a veces siento, como egresaba que también soy, que nos hace falta mucho eso, ¿cierto? Conocer qué compañeros están en el exterior y apoyarnos a si no los conozcamos, ¿cierto? De pronto saber qué compañeros están en qué universidad, si tú vas a ir a hacer una maestría o si estás buscando una beca. Entonces, que nos quede eso como una enseñanza súper grande, es aprender a hacer redes. Muchas gracias, Diana. Continuemos entonces con Héctor. Bueno, para mí el principal reto en ese año, no sé si todavía estará, yo creo que no, era el desconocimiento por parte de la industria de la carrera, ¿cierto? Ellos no sabían qué era ingeniería biológica, eso qué es, con qué se come, eso es de una universidad de garaje, eso qué es, ¿cierto? Exacto. Entonces fue como empezar a ir conociendo, a abrir el mercado de la ingeniería biológica a nivel pues como de país, porque las empresas en realidad no tenían conocimiento de qué era, con qué se comía, para qué. En mi caso, en que yo me enfoqué en biotecnología ambiental y en gestión ambiental, todavía existe una red que se llama Voluntarios Ambientales Universitarios, que es un programa del área metropolitana, con el fin de que los estudiantes egresados o recién egresados de áreas como ambiental y social, pudieran tener contactos y redes con funcionarios del gobierno, del Ministerio de Medio Ambiente, de las autoridades ambientales y empresas, con el fin de involucrarse en áreas ambientales. Entonces, el primer semestre fue muy duro. En realidad yo me postulaba a las vacantes como ingeniero ambiental, ni siquiera como ingeniero biológico. Ponía, obviamente, en la hoja de vida que era ingeniero biológico, pero en las convocatorias decía ingeniero ambiental, al menos para que me llamaran a las entrevistas. Ya cuando eran las entrevistas, ya sí, obviamente, decía que era ingeniero biológico y demás, porque es que es muy difícil que ellos te llamen a un proceso de selección sin saber qué es la carrera. Entonces, ya cuando uno está en el proceso de selección, explica, ¿cierto? Y inmediatamente ven tu perfil y te abren la convocatoria. Pero, digamos que lo que Aortica mencionaban es toda esta parte de redes, redes de amigos, de contactos, que las hice en el grupo de voluntariados ambientales que tienen con el área metropolitana. Allí vos conocés muchas empresas del área metropolitana, funcionarios, gente del ministerio. Y fue uno de esos contactos que me recomendó una empresa. Mi primer empleo fue en una multinacional minera peruana, que ya está acá en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá. Iban a abrir operaciones acá en Colombia, en el suroeste antioqueño. Yo me presenté como residente ambiental inicialmente para el tratamiento de aguas y licenciamiento ambiental, porque todos los proyectos acá tienen que tener una licencia ambiental. Y si ellos no tenían un ingeniero ambiental, que supiera cómo hay normas y cosas colombianas. Entonces, inicialmente competí. Yo, en realidad, fui muy afortunado porque competí contra ingenieros ambientales de la San Buenaventura, que son muy fuertes, de la de Medellín, que digamos que acá en Antioquia la ingeniería ambiental de la de Medellín es muy fuerte, y con ingenieros de procesos de AFIT. Pero vean que el nombre de la nacional también pesa, y pesa demasiado. Yo decía, vea, ingeniero biológico, pero es de la nacional, ¿cierto? No es de cualquier universidad de garaje por ahí, ¿cierto? Entonces, el peso de la universidad también, digamos, que tiene un gran porcentaje en la selección, porque es como la mejor en ingeniería. Soy una de las mejores en ingeniería, y me logré quedar con el cargo. Allí le fui dando, como puede, a la carrera como residente ambiental para el tratamiento de las aguas, de los liquidados y las aguas generadas por los químicos que utilizaban para la perforación minera, y de todo lo administrativo para la concesión de una licencia ambiental. Yo fui paramédico ocho años en defensa civil, entonces eso también ayudó mucho a que conociera la parte de salud ocupacional, que se llamaba en ese entonces, y me empezaron a asignar funciones como seguridad y salud en el trabajo, y ahí me fui enfocando en otros sistemas de gestión que no eran necesariamente ambientales. Y me fui creando mi carrera, haciendo diplomados, cursos, luego ya me empecé a hacer la especialización, porque además del área ambiental, en el área ambiental no piden una especialización para ejercerla, sino que puedes ser ingeniero biológico y la puedes ejercer normalmente. Seguridad de trabajo que tiene una licencia, y solamente un posgrado o un pregrado que sea como en esa carrera. Entonces me empecé a abrir el campo en otros sistemas de gestión en calidad, Andrea Bedoya de pronto puede conocer un poco más de sistemas, y que no es solamente un sistema de gestión, sino que todos vienen integrados en red, entonces me empecé a abrir por ese sistema, integrar el sistema de gestión, ¿cierto? Luego empecé, digamos que me renuncié a esta empresa, y me quería enfocar más que todo en la parte administrativa de empresas, que fui ascendiendo en empresas chilenas, como por ejemplo Home Center, Zodimac, en la parte ambiental, y de seguridad en el trabajo. Entonces ahí me empecé a enfocar más en seguridad y salud en el trabajo. Luego estuve en una empresa de producción química. Allí también es que uno prácticamente como ambiental, siempre ejerce ambiental, calidad y seguridad en el trabajo. Se le conoce en inglés como HSEQ, ¿cierto? Y de eso conozco solamente dos personas de biológica, un ingeniero de procesos biológicos de la UIS, y una ingeniera biológica también de la nacional, que actualmente ejercemos como HSE, la verdad no conozco más biológicos que lo hayan hecho. Pero es otra posibilidad y otro reto que tenemos, que la ingeniería biológica no es solamente biotecnología, porque en realidad yo me enfoqué en investigación biotecnológica, ¿cierto? Y digamos en ese año mi tesis fue en biotecnología ambiental para descontaminar un proceso de producción con utilización de carbón. Pero no solamente está la biotecnología, también está la parte administrativa y es un reto muy importante también en que las empresas vean a un ingeniero biológico como alguien también que puede enfocarse en sistemas de gestión. Entonces ese es como el gran reto. Incluso el SBE y la decanatura y el grupo de representantes estudiantiles tienen y es posicionar la carrera de que las empresas conozcan en realidad lo que pueden hacer y que, por ejemplo, nos presentamos a procesos, a muchos nos pasó, nos presentamos a procesos en EPM para cargos ambientales, pero por ejemplo los procesos en funciones públicas son muy específicos. Ustedes decían cargo residente ambiental, carrera ingeniería ambiental y ya como ingeniero biológico no te puedes presentar porque no tienes el título. Pero ya las organizaciones como EPM, la gobernación de Antioquia, ya están incluyendo carreras afines como biológica dentro de procesos ambientales. Entonces hemos logrado mucho, nos falta mucho más, pero ahí vamos. Ese es el gran reto de ingenieros biológicos. ¿Listo? Muchas gracias Héctor por contarnos tu experiencia. Comparto esa experiencia. También soy ingeniera biológica, también tengo especialización en gestión ambiental. Ha sido muy duro incursionar como en el área ambiental por lo que tú dices, ¿cierto? Somos muy desconocidos y no saben que un ingeniero biológico tiene las capacidades y tiene todos los fundamentos y más con una especialización, una maestría para ejercer en toda esta área. Incluso me atrevería a decir yo, sin ir pues más allá, de que muchas veces tenemos ese plus de que podemos hacer análisis microbiológicos y que conocemos toda esta parte de microbiología, que quizás los ingenieros ambientales se quedan cortos en eso. Entonces es muy bacano que las personas que pronto quieren como irse por esa línea lo tengan presente desde ahora, lo que están estudiando, y empiecen a construir esas redes en la parte ambiental, que acá pues yo creo que en todos los países el boom es el medio ambiente en estos momentos y seguramente se pueden generar muchas redes. Muchas gracias. Y continuemos entonces con Camilo. Camil. Bueno, en mi caso fue una aventura. A ver, yo no tenía muy claro en qué quería enfocarme en cuanto a la carrera. Yo era como muy... A ver, yo tengo que decir nunca fui el mejor estudiante de la carrera, nunca tuve el promedio más alto ni nada de eso. Ni, bueno, creo que a veces en la universidad te fomentan quizás que tienes que tener siempre las mejores notas. Por eso, yo puedo decir que me gradué con un puntaje de 3.6 y orgulloso de mi 3.6. Debido a eso, empecé... No encontré como muchas oportunidades dentro de la universidad en lo que yo quería hacer en mi informática. Más que todo en la parte de... Más que todo en la parte de programación que me gustaba y la parte de biología molecular. Por lo que empecé a trabajar... Bueno, durante el pregrado empecé a trabajar con Parque Explora. Y debido a contactos en Parque Explora, terminé trabajando en el grupo de inmunodeficientes de la Universidad de Antioquia, en la CIU. Y ahí empecé toda la parte de biología molecular, de diagnóstico molecular, de cultivos, todo lo que... Muchas cosas que se ven en la carrera, pero que en un momento como que empiezas a ser práctico y real. Lo empecé a ver en este grupo de investigación. Y debido al promedio, y es algo que quizás me empezó más adelante, es que... Nunca me pude presentar, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama este grupo en Colombia? Conciencias. Conciencias, sí. Porque siempre te pido en un promedio mucho más alto. Pero tenía una hoja de vida que se enfocaba en otras cosas. Tenía publicaciones y tenía... Y tenía investigación, experiencia en investigación, que una persona que trabajaba con nosotros, que era de su bien, nos dijo, la primera persona que me dijo que tenía una buena hoja de vida. Y debido a eso empezamos como ese proceso de empezar a... A organizar la hoja de vida y la carta de presentación para empezar a quizás hacer una maestría en System Biology, o en mi informática en Suecia. En Suecia, pero creo que las cosas se fueron un poco de camino. Y... Y... Terminé haciendo la maestra en Cadillum, en mi informática, que fue algo supremamente loco, porque... Digamos que tenemos... Nosotros somos ingenieros, ¿cierto? Pero no tenemos una base en programación que es tan fuerte. Y eso pesa. Creo que en este momento algo que necesitamos es aprender a programar bien. O sea, sí, podemos solucionar problemas, pero de ahí a... A llegar a poner eso en un código efectivo, es algo que toma tiempo. Y bueno, entonces fue un poco la parte de hacer la maestría. La maestría, creo que alguien preguntó, la maestría luego de tener el cupo, la financié con el futuro. Que es 50-50, y bueno, es un proceso. Pero fue la única manera en la que pude encontrar como esa financiación que necesitaba. Y... Luego más adelante, cuando terminé la maestría, decidí presentarme al doctorado en... En... En UGENT. Que... Me enfoqué mucho en redes biológicas y desarrollando procesos y algoritmos para el análisis de datos, al mismo tiempo encontrar patrones en... En... Cómo se conectan diferentes... Diferentes datos biológicos, por ejemplo, en cáncer o en... O en... Evolución... Evolución... En... Estadimentos de evolución. O por ejemplo, en... En... Simplemente en... En metagenómica o metatransquetómica. Desarrollamos... Desarrollamos herramientas y cuando ya se terminó el doctorado lo que quería... Era la pregunta como ¿Qué quieres hacer más adelante? Además de... De... Desarrollarse quizás un poco en la parte de... Del mundo informático y... Y lo que nos faltaba. Creo que... Ahí viene como... Lo que sigue después. Como... Vas a tener tu primera experiencia laboral de lleno. Fue aprender a hacer lo que decía Diana. Aprender a hacer aquellas hojas de vida. Aprender a hacer entrevistas efectivas también. No solamente eso. Saber exponer y saber explicar de una manera adecuada a todo. Y... Eh... Luego de varias entrevistas día... Día... Pues entre... En... El 2 de enero creo. En una empresa llamada Biocartis que se encarga de... De diagnóstico molecular. Eh... Tienen test para... Diagnóstico de diferentes enfermedades. Incluso hasta de... De ahora de coronavirus en una hora. Y... Trabajo como data scientist ahí. Es una experiencia porque... Es un mundo totalmente diferente. Te enfrentas de una parte de investigación pura de universidad. Ahora a algo que tenés que... Eh... Que tiene como una... Se acerca al público de una manera más real. Sí. Y eso pesa. Quizás tenés documentación, tenés que lidiar con la gente de Keyway, tenés que lidiar con la gente de Quality de... De todas partes. ¿Cierto? Y... Y creo que eso quizás nos falta o a mí me... Me ha dado un poco duro. Pero... Sí, yo creo que ha sido más que todo como la adaptarse y... Y creo que como ingenieros somos bastante versátiles. El detalle ha sido más como encontrar como lo que te guste, saber explotarlo y saber cómo llegar ahí. Eh... He dado punta cómo enfocar la carrera por parte de informática. Eh... Yo creo que Felipe quizás antes le contesta a esto. Eh... Hay diferentes maneras. Eh... Pero quizás lo contestamos más adelante o ahora. Si quieres, Cami, ahorita una de las preguntas puntuales es precisamente eh... Una que tú mencionaste y es ¿Qué? O sea, ¿Qué le pondría a usted de más a la carrera? ¿Cierto? ¿Qué crees que hace falta? Entonces quizás ahí podamos profundizar un poquito en esa parte de que sería bacano que nos dieran unas materias que fueran obligatorias, ¿Cierto? Que fuera bioinformática. Entonces, si quieres, la dejamos para ahorita. ¿Listo? Dale, dale. Bueno, así ha sido como la experiencia y así ha sido como eh... los desafíos que he encontrado. No ha sido fácil, eh... no más, pero ha sido interesante. Y cualquier pregunta me pueden, me pueden hacer por el chat. Yo resuelto. Gracias. Gracias, Cami. Continuamos entonces con Diana. Diana, ¿Cuáles han sido esos retos o esos desafíos que te encontraste en el mundo laboral como ingeniera biológica? Yo. Diana, yo. Hola, Diana, yo. Habemos dos Diana. Diana Maturana. Sí. Ok. Bueno, el reto como ingeniería biológica, digamos que en mi caso todos los retos los vencí una vez decidí emprender y tener mi propia empresa, pero volviendo digamos a los retos, digamos que cuando estuve fuera del país era muy tranquilo porque me recomendaban mucho. O sea, antes llegué a tener propuestas que me tocaba elegir o para este país o para este país, como les explicaba por el tema de la práctica. Entonces ya no era un tema tanto investigativo, sino eran otro tipo de competencias que yo tenía. la responsabilidad, la habilidad, digamos para manejar cultivos, para manejar este tipo de cosas. Entonces eso pasó a ser algo valioso en la industria en la que me estaba moviendo. Entonces fue como encontrar qué es lo que se considera valioso en ese lugar que yo quiero estar y tenerlo. Entonces, ¿qué se consideraba valioso en esa área de producción de embriones in vitro? Se consideraba valioso la habilidad, los porcentajes de producción. Entonces como ingeniera biológica yo podía entender muy bien los procesos de las máquinas. Entonces, ah, tengo una incubadora, bueno, como estamos de humedad, de temperatura, entonces yo estaba muy pendiente de esas máquinas. En cambio, otras personas que se dedicaban a lo mismo de producción de embriones quizás no entendían mucho que el gas, que la temperatura, las platinas, los tiempos de gasificación de un medio y otro. En cambio, en esa área que yo me dediqué, que es mucho de cultivo, pero pude como aprovechar todo lo que aprendí en la carrera para estar muy pendiente de todo. Entonces, eso hacía que mis porcentajes de producción fuesen muy altos, pero lo único que yo hacía era controlar las variables. Entonces, al estar muy pendiente de las variables hacía que mi producción fuera muy alta. Entonces, digamos que me empecé a volver famosa, como que no, mira, hay alguien que se llama Diana Maturana, es colombiana y tiene unas producciones muy buenas. Entonces, ya cuando pasé como ese reto, o sea, de enfocar todo lo que aprendí a esa industria. Entonces, por ejemplo, empezaron a llegarme reactivos de unas empresas y yo empecé a estudiar esos reactivos y decía, bueno, ¿y este reactivo qué hace? ¿y por qué? ¿y qué hace en la célula? ¿y qué es lo que yo estoy haciendo en este día cultivo? Y ahí fui poco a poco descubriendo estas formulaciones hasta tener hoy en día mi propia formulación. Entonces, eso es algo que otra persona que se dedica a esta misma área, como los hay ingenieros químicos, microbiólogos, bacteriólogos, inclusive veterinarios, como esta parte que yo trajo es biotecnología animal, entonces hay veterinarios que hacen posgrados en biotecnología o no hacen posgrados pero aprenden las técnicas y se van por esta área. Entonces, la ventaja es que yo podía entender todo lo del cultivo in vitro y poder mejorar esas variables. Entonces, lo que hice fue aprovechar todo lo de la carrera, entonces estudiaba formulaciones, veías de la parte química, de la parte de bioprocesos, bueno, esto es un cultivo, entonces, ¿qué está comiendo mi célula? Y venga, estudiemos el metabolismo de esta célula, que es lo que necesitan cada día y empecé de esta manera a hacer como, digamos, quizás muy parecido a lo que hizo Héctor, él quería un área, entonces empezó a hacer cursos, empezó a enfocarse en esa área y a encontrar qué necesitaba él para seguir en esa área y ser bueno en esa área. Entonces, digamos que en mi caso, yo lo mismo, muy autodidacta, en realidad, porque no había una maestría en fertilización in vitro y si las hay, es más para el tema de embriones humanos y es muy técnico, pero lo que yo hice fue que aproveché todos mis cuatro años y medios en investigación mientras hacía el pregrado para descargar artículos, leía, estaba pendiente que se publicó nuevo en el tema de fertilización in vitro, entonces hice mucho esa parte y a partir de ahí empecé a analizar mucho el tema al punto que la verdad no estaba nunca sin empleo, nunca, siempre era como ay Diana, tú te vendrías para tal país, es que hay una empresa de producción de embriones que quiere contar con alguien y me hablaron muy bien de ti y era una cosa que era una tras otra, una llamada tras otra, entonces así fui llegando que a Brasil, que a Bolivia, que a Panamá, que a Ecuador, que a Venezuela, a Nicaragua y les cuento, me gasté ya un pasaporte y medio y yo solo he pagado un tiquete, todos han sido por asesoría, venga, tengo escuadrado una máquina, entonces ya me volví como de tanto estudiar esto, me volví muy experta en resolver problemas de laboratorios de cultivo de embriones, entonces me llaman cualquier persona que tiene un problema en un laboratorio y yo sé desde la máquina, desde el jabón, desde el cultivo, desde la presión de entrada de los gases, entonces es como eso, o sea, si se apasionan por un área, estudienla, o sea, si pueden hacer un posgrado, si les gusta el área de investigación o de docencia, también genial, pero muchas veces uno autodidacta, o sea, uno puede ser autodidacta y leer mucho y les cuento, para mí un domingo es, venga, descarguemos qué nuevo hay, en qué va el tema de la fertilización in vitro, qué nuevas cosas están en biotecnología animal, entonces eso es como, y utilizaba las páginas que nos enseñaron en bioinformática para descargar artículos y bueno, aunque hoy en día también con Google todo se puede, entonces es como eso. Gracias Diana, vamos entonces con Andrea Bedoya y finalizamos esa pregunta con Andrés Vázquez. Hola, bueno, uno de los retos para mí es una de las primeras promociones es precisamente eso, que no conocen la carrera, y pues no saben qué aplicación puede tener, en el caso, por ejemplo, igual que Diana Maturana, yo comencé en grupos de investigación desde muy rápido en la carrera, entonces prácticamente cambiándome de petróleo, comencé en el grupo de sistemática molecular, en el inventario, entonces trabajé mucho en la parte de bioinformática, en este caso para la secuenciación de mariposas y de insectos, esto me ayudó muchísimo para conocer un poco el rodaje en los laboratorios, y como este día la persona se vuelve el asaño de todos, y es muy interesante porque en el proceso de apoyar a tanta gente, pues terminas aprendiendo muy bien las técnicas. una vez que yo digamos uno de los retos antes de salir, yo me emparcé antes de salir, entonces pues uno de los retos era juntar familia y universidad y terminar, o sea, yo tuve mi hija terminando parciales del noveno semestre, y pues bueno, es un reto ser madre y estudiar sin trabajar al mismo tiempo, pero se puede, posteriormente inicié la maestría con mi hija pequeña, lo hice con una beca de ICTEC, lo cual si yo hubiera sabido que en el exterior se puede hacer maestrías y doctorados y te pagan por hacerlo, me hubiera ido desde mucho antes, pero bueno, todo sirve porque finalmente terminando la maestría, yo me recomendaron para un trabajo en una empresa que se llama Natural Control y la empresa se encargaba de la producción de hongos y bacterias, entonces toda mi formación de ingeniera biológica pude realmente aplicarla en esta empresa porque era optimizar procesos biológicos, obviamente para mejorar la producción y de esto pues Diana puede dar fe porque estuvimos trabajando un tiempo, aproximadamente unos tres, un mes, tres meses, más o menos, y pues bueno, demasiado interesante porque era realmente aplicado, o sea, era muy, muy apasionante todo este proceso y justamente por ese gusto, por esos procesos dije, bueno, ¿y en qué más podemos aplicar los procesos biológicos? Y fue así cuando comencé la búsqueda del doctorado, en este caso pues lo hice en la UNAM y me encontré con un mundo totalmente diferente porque en México hay una carrera que se llama Ingeniería Biotecnológica, y es una ingeniería biotecnológica que le lleva en el campo biofarmacéutico a Colombia, nos lleva 20 años de retago, o sea, nosotros estamos en pañales, por así decirlo, y fue muy interesante porque fue abrir los ojos a decir, hay tanto que nos faltan el pensum para nosotros poder generar realmente una industria con base biotecnológica que pueda producir servicios en un campo supremamente interesante, ustedes saben el costo que tienen los medicamentos biotecnológicos en Colombia en este momento, y que es triste que los ingenieros biológicos no tengamos ni siquiera para armar y desarmar un bioreactor con unas condiciones mínimas de esterilización. Entonces, justo por esa inquietud nace VEDA, VEDA reconformamos compañeros de ingeniería biológica de esas primeras promociones y lo que estamos tratando es hacer eso, ver cómo podemos hacer para que en Colombia tengamos al menos una planta de producción biotecnológica. De esos compañeros de ingeniería biológica somos aproximadamente casi o sea, ocho estos ocho ingenieros se especializaron en diferentes áreas pero casi todos nos juntamos por la parte de bioprocesos y es lo que tratamos de hacer buscar con quién asociarnos tenemos los contactos en el exterior y tratar de llevar esta información a Colombia. Este es uno de los retos que vamos abriendo caminos que el abrir caminos no es fácil que en Colombia tenemos un rezago en tecnología muy grande y que campos como la biotecnología aplicada a la parte biofarmacéutica que es algo pues por ejemplo la sola producción de la vacuna es triste saber que nosotros sabemos cómo producirlo pero no tenemos una planta de producción en Colombia donde lo podamos hacer y que estemos rezagados de otros países como Brasil como Cuba como México que ya producen o están en vías de producir sus propias vacunas y dependamos tecnológicamente de otros países entonces ese es el reto estudien buscan información y los que puedan y quieran pues llevemos a que tengamos realmente las condiciones para que podamos crecer en todas las áreas como ustedes ven la ingeniería biológica puede aplicarse en más de 12 áreas de conocimiento de las cuales nos podemos desempeñar muy bien yo a veces pienso bueno tenemos mucho mucha amplitud de conocimiento pero justamente esta también es la fortaleza de los ingenieros biológicos que por el ramo que te quieras ir puedes profundizar y puedes entender muy bien los procesos muchas gracias Andrea finalizamos entonces esta pregunta con Andrés hola paola gracias bueno yo pues he tenido varias experiencias realmente no solo por el campo del emprendimiento sino también por el campo laboral y muy de la parte de que yo también soy consultor aquí en algunas empresas que se están metiendo un poquito por biotecnología y la dificultad va de la mano en que nosotros tenemos que confiar en nuestros conocimientos una vez nos graduamos porque somos ingenieros y aquí un cliente va a llegar y te va a decir hola necesito diseñar esta planta usted me puede ayudar qué equipo necesito cómo tengo que hacerlo y supuestamente uno ya graduado tiene los conocimientos y es capaz de hacerlo si se fue pues por esa rama que es la rama por la que yo me fui y sales tú con un año de graduado con una empresa que te está diciendo necesito diseñar este proceso usted me lo hace entonces es ahí donde nosotros o bueno donde yo he tenido tuve conflicto un tiempo y es que yo seré capaz de hacer esas cosas que me están pidiendo si si tengo los conocimientos o confío realmente en lo que yo sé como para decirle a esta empresa venga yo le desarrollo este bioproceso usted necesita tantos reactores se los diseño también le digo cuánto le ve cuánto le valen pero es complicado y muy de la mano va también con el emprendimiento porque es cuestión de saber venderte y de saber vender tus conocimientos porque es que yo que me muevo también en mi empresa al menos por el área de alimentos yo no soy ningún ingeniero de alimentos y lo primero que la gente me dice veo sos ingeniero de alimentos no yo soy ingeniero biológico pero no les importa no les importa y es porque yo conozco del tema he leído del tema ya estoy apropiado de los de toda la legislación colombiana entonces no les importa que no sea ingeniero de alimentos más fácil es qué sé hacer yo si soy capaz de hacerlo y en qué les puede beneficiar a ellos el conocimiento que yo tengo eso sería como todo Paula muchas gracias Andrés qué pena no le había abierto el espacio a Felipe antes de que él nos cuente como esos desafíos y esas experiencias que ha tenido le queremos dar las gracias a Diana Álvarez ella como sabemos está en otro país entonces ya nos debe abandonar Diana muchísimas gracias por aceptar la invitación y esperamos volver a contactarnos contigo en otro evento claro que sí Paula muchas gracias y fue un placer la verdad que bueno haber compartido con todos los colegas y me encanta ver trayectorias tan maravillosas emprendedores la verdad que cada uno de ustedes representa increíblemente la carrera muchas gracias bueno Diana gracias nuevamente chao continuamos entonces con Felipe Felipe discúlpame te me pasaste la lista cuéntanos entonces tu experiencia esos desafíos que has tenido como ingeniero biológico perfecto yo creo que a diferencia de mis compañeros que admiro demasiado por la parte de emprendimiento quizás yo cogí un lineamiento más de el querer ser investigador de una institución y digamos ya comencé con esa carrera de investigación ¿por qué les digo eso? porque muchos también digamos tienen ese cariño por la parte de la investigación aplicada entonces partiendo de eso cuando yo comencé a hacer mi práctica de pregrado en la que actual en la que actualmente es mi empresa en la que estoy vinculado que en últimas es una institución del gobierno el primer reto era que yo no era agrónomo ni tampoco sabía genética pero alguna vez en el pregrado un profesor muy sabio el mundo de las ciencias biológicas del futuro será gobernado por las personas que tengan buen dominio de estadística y la programación entonces yo me dediqué el resto de mi pregrado a formarme en ello y cuando tuve este reto en la parte de la práctica solamente fue llorar muchas noches aprendiendo de plantas y de genética pero aplicando toda la parte de análisis de datos que yo ya llevaba como background y este es un punto en el que yo también les digamos les podría sugerir a todos los estudiantes que vienen detrás de nosotros que aprovechen la nueva legislación que sacó hace poco creo que fue el senado hace unos un año ya la terminaron de aprobar y es que es válida la experiencia en grupos de educación ¿por qué les digo esto? porque también yendo en la línea de Camilo uno no tiene que matarse o pensar que si sales con el mejor promedio de la carrera tienes garantizado una oportunidad laboral posterior pero si tú tienes una hoja de vida buena porque participaste en grupos de investigación y adquiriste experiencia tanto desde la parte técnica como la art y que hacer PCR cosas básicas como desde la parte de análisis si eres autodidacta tienes garantizado una buena hoja debida al salir y con un respaldo que sería legal en ese sentido digamos nosotros no tenemos materias que nos formen como investigadores sino que eso se lo relegan al trabajo de los grupos de investigación y eso debe ser algo que nos lo formen obligatoriamente desde la malla curricular yo afortunadamente tuve la oportunidad de coincidir con un investigador que me enseñó el ser investigado en trabajar en investigación hacer revisiones sistemáticas metaanálisis escribir proyectos y desarrollarlos ¿sí? entonces uno de los principales retos que yo creo que se enfrentarían muchos de los estudiantes es que nosotros digamos carecemos en cierta medida globalmente de digamos de estadística y de programación y creo que eso es una ayuda inmensa a la hora de hacer investigación aplicada cuando yo salí ya de graduarme nos presentamos aproximadamente más de 800 personas a 6 puestos en Agrosavia y eso me genera mucha tristeza porque ¿cuántas personas quedan en el camino? eso es algo que nosotros mismos debemos de pensarnos y ahí es donde agradezco y me parece sensacional el emprendimiento que rescata mucho de esos empleos que quedan a la deriva entonces cuando cuando quedamos precisamente fue por esa esa experiencia que ya traía los grupos de investigación y que pues afortunadamente también hice una tesis buena la publiqué como Camilo o sea publicar en el pregrado es algo maravilloso porque te abre también muchas puertas a la hora de conseguir como tu primer empleo y y gracias a eso ya para concluir fue que cuando recién pues terminé la el pregrado tenía la oportunidad de hacer la maestría en el tecnológico en Monterrey de la UAM de la Universidad Autónoma de Madrid o que ya me ha ganado el concurso de la grosavia quedarme trabajando en el país y pues si la oportunidad se presentó para quedarse investigando en el país y con una estabilidad laboral pues decidí tener este camino temporal pero también estoy súper emocionado por tener esas experiencias en el extranjero como mis compañeros cuando en algún punto ya lo decida entonces eso sería todo muchas gracias Pipe muchísimas gracias bueno tengo algunas preguntas y pues yo creo que es muy grande y es que hay muchos retos en cuanto a ingeniería biológica o sea los compañeros que hablaban o sea empezando que me graduo y el primer reto es o sea me dan el diploma y ahora acabamos de hacer un orden es una hoja de vida y entre todo esto veo algo y es que uno las empresas aún no conocen qué es ingeniería biológica no debemos vender nuestros conocimientos por ejemplo tenemos que estar muy seguros de lo que somos cierto otros compañeros también nos hablaban que por ejemplo se presentaban ofertas laborales y no decía por ninguna parte se requiere ingeniero biológico no ¿qué hacía? él se presentaba como ingeniero ambiental entonces una vez se rompe es que ingeniería biológica tiene un reto muy grande y es la parte del conocimiento y yo creo que después de darle mucha importancia a la sociedad de ingeniería biológica estos chicos están haciendo un trabajo muy grande y al final del evento lo que nosotros queremos es de quién es el papel de hacer un reconocimiento de la carrera es es función de los estudiantes es función de de la administración o es o es de todos ¿cierto? y es y en los chicos a los egresados de ingeniería biológica es un ejemplo muy grande de cómo ellos se enfrentaron a la a la industria cómo se enfrentaron a entrar a empresas como investigadores entonces en ese orden de preguntas en ese orden de ideas me gustaría que los que son los expositores que invitamos quien desea contestar pueden ser uno o varios la siguiente pregunta ¿cómo pueden incluir esas habilidades blandas y fuertes a la hora de uno presentarse a una empresa? ¿cómo conseguir ese primer empleo? ¿pueden influir esas habilidades? ¿cómo influyen en ustedes? gracias bueno yo quisiera decirlo como de los primeros ingenieros biológicos que se enfrentaron a ese mundo laboral para mí la entrevista pues fue bastante curiosa porque realmente ellos estaban buscando alguien que pudiera manejar unos tanques según ellos que producían microorganismos ¿sí? para nosotros eso no era ningún campo pero si era y algo pues que yo creo que si es importante es el desarrollo de las habilidades empresariales y gerenciales a nosotros nos enseñan mucho teoría tenemos somos muy buenos en teoría somos muy buenos en cálculo pues somos muy malos en relaciones sociales y eso es una falencia que tenemos todos los estudiantes de la nacional y lo digo porque tengo un hermano que en este momento está terminando ingeniería mecánica y cuando le dije oye cotízame para que me des un curso de tal y tal cosa me cobró cinco pesos o sea es como no sabemos vender el trabajo no sabemos relacionarnos con nosotros y yo creo que esa es la sabiduría más importante que debemos tener como ingenieros la otra parte bueno por esa misma parte es el saber expresarnos bien el saber manejar grupos de trabajo el saber dirigir a un grupo de trabajo y yo creo que esas habilidades escasamente se las mencionan en la universidad y escasamente te forman y en esto es lo que más miran en las empresas yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en Biarras pues es es más largo el examen de personalidad que el examen de conocimiento y por eso te evalúas muchísimo más porque independientemente de lo que sepas si te sabes todo un libro o todo el lector o te sabes las Biblias o lo que quieras estas habilidades sociales finalmente van a ser las que van a determinar cómo va a ser tu trabajo entonces es un llamado de hey es muy importante la academia pero también es muy importante que desarrolles ese ese tipo de soft skills que le llaman tanto otra parte importante para mí de esas habilidades o en ese mostrarse es el saber hacer y en eso también fallamos porque no sabemos todos los cálculos no sabemos todas las estadísticas pero no sabemos hacer cosas ¿sí? entonces por ejemplo para mí fue difícil ir a una empresa donde producían productos biotecnológicos y ni siquiera hacer mar y esterilizar bioreactor porque en la nacional no tenemos bioreactores para hacerlo o no teníamos hasta ese momento ¿sí? en los laboratorios donde he trabajado que son a escala tanto a piloto para la producción de medicamentos biotecnológicos no saber cuáles son las condiciones mínimas de calidad que se requieren y cómo debo trabajar para poder obtener un producto con las condiciones mínimas entonces nos quedamos en la primera de cómo producir el producto pero no llevamos a lo que es realmente el core de nuestra carrera llevar un producto del gen a la industria entonces en esa parte yo creo que nos quedamos un poco cortos en la carrera porque nos quedamos con mucha teoría pero con muy poca práctica y para mí los procesos biológicos pues es una de las principales áreas que tenemos en Colombia que podemos aprovechar o sea cómo llevar tantos productos biológicos o biotecnológicos que tenemos potencial de producir a llevarlos a que sean productos en el mercado y Andrés no lo puede decir y Diana que están en este campo de producción ¿no? ¿cómo podemos llevar todo lo que estamos trabajando en los laboratorios a que pasen de un TLR3 a un TLR9? Y ahí nos quedamos porque no tenemos la forma nosotros práctica de hacerlo en el país y esto lo hemos conversado muchas veces con los profesores de la de la nacional ¿cómo llevamos un TLR3 a un TLR9? porque no solamente es saberlo sino hacerlo ¿sí? Andrea estoy completamente con vos cosas más importantes que a mí me me gustaría buscar empleo o sea uno desarrolla habilidades blandas ¿cierto? poder crear una red conocer personas por ejemplo pues cuando yo estaba con ingeniero biológico pues cuando estaba con ingeniero biológico muchas personas se estaban buscando por graduarse mediante el trabajo no está mal pero había una problemática que es no muchos la gran mayoría sabían que había varias modalidades para uno graduarse entonces te puedes graduar como haciendo tu trabajo de grado puedes hacer prácticas profesionales o asignaturas de tu grado es más puedes hacer las tres y no hay ningún problema yo hice dos yo hice asignaturas y prácticas profesionales y las prácticas para que si la carrera es tan difícil llegar a la industria escribí muchos artículos que no están mal pero también tenemos que llegar a la industria o sea en esa época muchos estaban y yo hombre ¿cómo me van a conocer a buscar si ninguno está optando por su práctica profesional las empresas tienen que empezar a hacer conocimiento y la única manera que nosotros podamos empresas no yo yo ahí sí que diviero un poco o sea es que nosotros como ingenieros biológicos tenemos que hacer empresas pero tristemente a nosotros nos han formado para que seamos parte de las empresas a nosotros no nos han formado para hacer empresas es una gran diferencia a excepción de algunos casos de Ana Andrés que han tenido otra formación pero sinceramente o sea desde mi formación como una de las primeras ingenieras biológicas a mí me enseñaron que pues íbamos a trabajar en Bavaria hacer esto y esto y estos procesos pero nunca te dijeron cómo llevar ese gen a llevarlo a ser una industria y yo creo que eso es lo que más nos falta y esa es la diferencia del foco con otras universidades y lo veo yo aquí por ejemplo con ingeniería biotecnológica si ustedes tienen la cantidad de empresas de base biotecnológica que hay en México es impresionante y justamente por eso porque el enfoque es un enfoque muy administrativo que trata justamente de que puedas llevar cómo llevas el producto cómo lo registras qué necesitas para que ese producto cumpla toda la regulación para que salga el mercado eso no te lo ni siquiera te enseñan el mecanismo te enseñan cómo producir el producto para la laboratorio pero más allá no te lo dicen en la carrera y yo creo que ese enfoque es un poco el que nos falta juntarnos más con los administrativos para conocer un poquito más esta parte Andrea muchas gracias y retomando algo que tú dices y es algo que que está pasando actualmente y es que los ingenieros biológicos las últimas promociones yo diría yo me grabé en el 2016 y desde mucho antes ni siquiera están siendo formados para pertenecer a una empresa el concepto que tienen en la carrera es solamente investigativo solo investigativo entonces en estos momentos ni siquiera te están fomentando el emprendimiento ni te están fomentando el trabajo en una industria ¿cierto? porque como te dices carecemos de muchos conocimientos y nos forman muchas veces a trabajar solamente en investigación sin ni siquiera tener los conocimientos completos de investigación porque tú como tú dices uno llega de pronto a trabajar en una investigación en un bioreactor y tampoco tiene los conocimientos para hacerlo entonces es como un montón de carencias que tenemos y que creo que la ASB y otros grupos estudiantiles estamos luchando para que esto sea diferente ¿cierto? para poder competir competir con otras carreras y ya para para terminar mi intervención a veces es súper súper particular cuando tú encuentras ingenieros químicos o ingenieros agroindustriales o en este caso ingenieros bioquímicos de la Universidad de Antioquia que es una carrera muy nueva que pronto si tienen esas habilidades que nosotros en tantos años no hemos podido construir ¿cierto? entonces es algo por lo que tenemos que luchar ahí está la mano levantada perdón y quiero redondear eso que tú decías y es lo siguiente hace menos unos tres meses me reuní con el vice-rector y algunas personas de los altos de la Universidad les decía es triste que las primeras promociones de ingeniería biológica nos hubiéramos tenido que ir del país porque no encontramos forma de salud y es una realidad todos nos tuvimos que ir o sea de mis compañeros el 99% de ellos está afuera y me decían no es un orgullo para la universidad yo les decía no es una vergüenza para la universidad porque no encontramos cómo quedarnos en el país cuando hace falta o sea miren no más lo de las vacunas en este momento una vergüenza que Colombia no pueda producir de sus propiedades completamente de acuerdo Andrea muchísimas gracias yo creo que tengo una realidad muy grande en esto con lo que dice Andrea con lo que dice Paola primero tenemos que aprender cómo llegar a una empresa y también que nos podamos formar en cómo crear la empresa una de los invitados decía en Colombia estamos años en biotecnología y cuando uno empieza a meterse por ejemplo por la parte de emprendimiento y me gustaría que Andrés Vázquez ya que no tenemos a Diana Maturán nos hablará del tema en ese momento dije no tiene nada que ver con ingeniería biológica no tiene que ver nada y está haciendo emprendimientos y qué perfiles tienen administradores José si estoy qué pena interrumpirte si estoy si estoy excelente y va a estar bueno porque yo pienso un poco diferente a lo que están diciendo así que me dan la palabra listo y también espero que además que estoy por ahí atento a lo que estoy diciendo porque él sabe que también nos hemos enfrentado con esto en nuestras cosas que estamos haciendo entonces es eso que podríamos optar por que nos acompañen por la parte de emprendimiento hay unas pero hay no son muy conocidas por los estudiantes entonces Andrés estás conmigo Andrés Vártiz sí sí ya terminé lo que estaba haciendo ya estoy 100% pendiente gracias entonces antes les comentaba a los invitados sobre cómo está la biotecnología estamos años lejos de biotecnología bueno estamos lejos de biotecnología y ahora hay profesionales de disciplinas que no tienen que ver con nuestra profesión haciendo lo que nosotros hacemos y o sea yo lo espero que te invito a continuar con la discusión y realmente este tema para hablar mucho horas creería yo entre ingenieros biológicos podemos hablar de eso pero yo creo que una de las problemáticas Andrea la mencionaba va muy de la mano de la mentalidad del ingeniero de la universidad nacional de colombia que te están enseñando para ser un trabajador y para aplicar un conocimiento y que a veces si no te metes en un grupo de investigación nunca lo vas a aplicar hasta que te gradúes de tu carrera por ejemplo yo no sabía y comparto lo que dice Andrea y lo que dice Díaz yo no sabía nada si no me hubieran metido tres años al laboratorio de bioprocesos con el profe Mario a desbaratar redactores a hacer cultivos porque es que llega uno al laboratorio de bioprocesos y uno ve al redactor de lejos lo arma Arley y ya y le muestra que eso es un bioreactor y supuestamente nosotros tenemos que salir a hacer eso en la industria no sabemos cuánto vale un bioreactor entonces aquí la gente ve no es que yo necesito cultivar eso bueno entonces consígaselo cotícelo vea realmente las partes cómo lo arma cómo arma los sistemas de esterilización in situ y eso es algo pues que obviamente es de mucho conocimiento y experiencia pero uno nunca piensa en eso menos como estudiante y si va a trabajar en una empresa no te ponen a hacer eso y es algo que se necesita si hablamos de que la biotecnología en Colombia está tan atrasada y somos nosotros los que tenemos que crear empresa y hay oportunidades hay capital pero en la universidad te enseñan es a ser como un empleado mientras tanto pues en otras universidades y doy el caso de la escuela de ingenieros que abro yo ingeniería biotecnológica creo que se llama y que tienen un enfoque muy a bioprocesos pero según entiendo con el decano que estoy hablando las materias todas tienen algo de aplicación desarrollar un proceso un proyecto para la industria o una necesidad para la economía colombiana y aquí nosotros como ingenieros lo que más hacemos bueno ingenieros biológicos lo que más hacemos es exposiciones de artículos científicos y si mucho en una materia por allá pues con la materia del profe Fernando nos enseñan más o menos a hacer un balance tratar de montar un proyecto biotecnológico que en mi caso por ejemplo fue con vacunas de vacunas recombinantes creo y creo que inclusive en esa materia fue donde realmente aprendí y logré unir todos los conocimientos de cinco años de carrera y pues depende de nosotros de esta parte de que la biotecnología en Colombia en sus diferentes ramas unas más desarrolladas que otras pues crezca y podamos tener buenas empresas buen conocimiento y bueno pues no me extiendo mucho que pena no sé si yo estoy escuchando mal pero alguien la escucha no es jose yo creo que eres tú yo estoy escuchando perfectamente se escucha y no se olviden que hay varios compañeros con la mano levantada pues quiero que ya quedamos Héctor y yo si ya pues no me extiendo más para que ustedes puedan también dar su punto de vista listamos entonces con la intervención de Héctor bueno está muy muy interesante la la discusión cierto pero quería como hacer más énfasis en las habilidades blandas y duras las habilidades blandas de lo que se trata es en esa formación del ser cierto en tu personalidad y cómo ser empático con las demás personas en las habilidades duras tiene que ver con la parte de tu habilidad técnica bien en cuanto a habilidades duras lo que nos falta o lo hablas desde mi experiencia lo que nos falta más hacer énfasis en la parte administrativa cierto vos como jefe como coordinador de área o al menos cuando dependes y yo creo que Diana me va a entender este te van a pedir presupuestos te van a pedir análisis de costos variabilidad de costo-beneficio y digamos que esa parte administrativa no la tenemos como ingenieros biológicos o al menos se van a aprovechar las electivas cojan electivas administrativas porque no sé ahorita en el núcleo básico que a materias les ofrezcan desde la parte administrativa microeconomía macroeconomía toda esta parte de análisis financiera o ingeniería financiera les va a ayudar mucho a los que se van a enfrentar como jefes de producción coordinadores cierto y tengas gente a cargo y la parte de habilidades blandas se refiere a todas las habilidades que tú tengas desde el ser entonces habilidades emocionales vas a tener que enfocarte mucho tu empatía cierto vas a tener gente a cargo como le decía por ejemplo ahorita Andrea y cuando te piden un permiso qué vas a hacer cierto cómo se lo vas a decir el manejo de emociones y sentimientos cierto cuando vos estás bravo cuando llegas con un tranco mi hijo de madre no le vas a responder con piedras a todo el mundo sino que tienes que manejar tus emociones y sentimientos toda la parte de manejo de tensión y estrés porque muchos me van a entender y que tenemos mucha carga laboral y sabemos que tenemos que manejar esa carga que distribuir el tiempo y manejar la multitarea entonces esa parte de habilidades emocionales hay que trabajarla mucho la parte de habilidades emocionales entonces comunicación asertiva cómo voy a comunicar yo con mis colegas con mis pares con mis subordinados con mis subalternos cierto y toda la parte de relaciones interpersonales y manejo conflictos cómo vas a manejar el bullying cierto cómo vas a manejar que en el trabajo te hagan bullying o te humillen o digamos no reconozcan tu trabajo cierto y toda la parte de habilidades cognitivas de toma de decisiones cuando vos sos líder o tienes que intentar vas a tener que tomar decisiones sin consultar a nadie sino que vos tienes que digamos tomar tus propias decisiones y que esas decisiones pueden tener repercusiones tanto positivas como negativas entonces eso también es como el fortalecimiento que nos hace falta cierto toda la parte de habilidades blandas que les mencioné que son habilidades desde el ser y las habilidades duras que nos hacen falta cómo las vas a saber enfocar si bien la parte básica que ofrece ciertas materias pero entonces aprovechen las selectivas pues es como es aprovechar las selectivas para darle el enfoque que vos le quieres dar a la carrera si te gustó un área en particular y no ofrecen materias básicas entonces vea busque en otras carreras busque en especializaciones por ejemplo no sé si todavía se podrá pero en mi tiempo yo podía escoger como electivas materias de posgrado entonces casi toda mi área ambiental me la enfoqué en la especialización de gestión ambiental en la maestría de desarrollo y sostenibilidad entonces aprovechen las selectivas para enfocar esas habilidades duras en las que sienten poca carencia y las habilidades blandas busquen coach busquen desde bienestar laboral también ofrecen mucho mucho diplomado muchos cursos que les pueden enfocar esa parte de habilidades blandas desde la parte del ser digamos que esas esas como la la intervención para no extenderme mucho listo bueno Héctor muchísimas gracias Diana bueno ahora sigo yo por ti entonces yo pienso algo muy diferente porque yo he conocido ingenieros de petróleos que son empleados y no tienen su propia empresa ingenieros civiles de públicas y privadas que no tienen su propia empresa que son empleados hay un gerente del éxito que no es el dueño del éxito conozco subordinados de muchas empresas entonces creo que cada uno de nosotros tiene su personalidad algo que desea hacer cierto no todos nacemos para emprender porque emprender tiene unos retos si yo llegué a un punto en mi vida que todos mis ahorros estaban en el mismo proceso perdón mi nombre y mi trabajo estaban en el mismo proyecto o sea si ese proyecto se iba a fondo se iba a fondo mis ahorros mi nombre y mi estado emocional cierto entonces emprender es algo que yo vivo feliz de hacerlo yo vivo feliz de tener mi propia empresa de generar empleos de asesorar y viajar por el mundo me encanta pero es algo que yo sé que requiere ciertas cosas y sufrir y llorar lo que yo lloré y llorar lo que yo lloré y económicamente llegar al punto que yo llegué entonces digamos que en ese caso yo pienso que cada uno tiene unas habilidades y hay gente que dice yo por qué tengo que gastarme mis ahorros y yo puedo trabajar y tener una casa un apartamento y tener para vacacionar todos los años y tener vacaciones que muchas veces cuando eres el dueño del negocio no tienes vacaciones entonces yo pienso que va mucho en lo que cada uno de nosotros quiere hacer en su vida profesional entonces ahí a qué voy si una carrera te brinda unos conocimientos no te los va a brindar todos ustedes creen que todos los abogados salen formándolos para hacer empresa o todos los ingenieros civiles los forman para que hagan negocios o sea realmente hay unos temas personales y de las habilidades de cada uno de nosotros y es muy importante saber qué habilidades tengo a dónde quiero llegar y qué tengo a hacer pues qué quizás tengo que hacer para llegar acá o sea capacitarme cambiar cosas a nivel personal porque digamos en mi caso yo soy dueña de una empresa ahora ¿cierto? soy directora tengo un equipo a cargo y formo otros equipos ustedes creen que eso vino con ingeniería biológica no me tocó empezar a aprender y tiene que venir con ingeniería biológica no también tengo un amigo que es ingeniero civil tiene su propia empresa y yo sé que en ingeniería civil no le dijeron cómo contratar cómo hacer o sea hay cierto tipo de cosas que nos entregan cualquier carrera y hay una una diferencia entre universidad pública y universidad privada a nivel mundial los empresarios hacen las universidades privadas porque es otro negocio o sea mi empresa puede ser una universidad entonces como empresario yo tengo ciertos contactos ciertos amigos ciertas visiones y por eso quizás en las universidades privadas el semestre es mucho más caro pero ellos hacen ciertas ciertos digamos como convenios y ciertos enfoques entonces así como yo hice muchos cursos de crecimiento personal o sea todos yo creo y en uno que hice de hipnoterapia la chica la doctora súper famosa de Reino Unido que le ha dado a muchos famosos hasta de Hollywood decía mira hay gente que dice digamos estudia en una escuela privada y le enseñan si tengo tres empresas y vendo dos me queda una pero me queda la plata vender las dos a mí me enseñaron que si tengo tres manzanas regalo dos y yo ¿por qué voy a regalar mis manzanas? o sea es algo tan chiquito pero es algo que quiero que entiendan que la universidad privada es una cosa la pública es otra cosa y que también hay personalidades o sea no todos podemos esperar que la universidad nos forme y nos dé todo en la mano porque no le pasa al médico no le pasa al médico que todos salen a montar su clínica no le pasa al abogado no le pasa al ingeniero civil no le pasa al ingeniero administrativo ¿sí me entienden? entonces si bien hay mucho que mejorar en la carrera quiero que sepan que si seguimos mirando todo lo que falta siempre va a faltar si nos ponemos a ver que esto es una carrera innovadora que esto es algo que quizás nos formaron no habían empleos pero entonces no debían crear ingeniería biológica porque no habían empleos quizás un 10% como son las estadísticas o menos son los que van a salir a crear empresa entonces ah no no creemos ingeniería biológica porque no hay empleo pero si no la creamos no salen las personas que pueden generar esos empleos entonces es ahí sí como que quedamos en ese círculo pero yo pienso que si yo me pongo a analizar mira los médicos veterinarios se quejan impresionante mira yo me gradúo y tengo que hacer turnos y me pagan millón doscientos y hay demasiados y hay mucho empleo pero mal pago entonces está bien que deben haber como unas políticas pero yo pienso que ingeniería biológica está muy llamada a generar y abrir muchos espacios y que desde que crearon la carrera había muchas falencias mira ahorita Andrea dijo no habían bioreactores pero ahí están otros diciendo yo trabajé con el bioreactor y yo tengo amigas que trabajaron con el bioreactor y vaya y estaban cultivando entonces creo que se ha ido evolucionando ahora hay electivas administrativas que a mí no me tocaron me tocó el cambio del pensum y ya habían electivas administrativas pero a mí no me tocaron entonces creo que hay ha habido una evolución pero quiero que entiendan que la carrera no les va a entregar todo por ejemplo yo hago las pruebas para contratar ahí sí lo que mencionaba Héctor yo hago pruebas psicológicas y hay gente que ya ha tenido contratada y me dice la psicóloga despídela puede tener el mejor título y todo pero es una persona que tiende a hacer actos malos incluso a sus compañeros adrede o sea porque quiere hacerlo y son una serie de cosas cuando uno va a buscar empleo que no solamente es el título ahí sí necesitamos habilidades de todo tipo si yo tengo una secretaria desmalencarada y todo cliente a ver qué va a querer pues puede tener su formación y todo lo que tenga o si tengo un ingeniero biológico que necesito que se exprese en cierta área pues este quizás no me va a funcionar muy bien porque quizás es muy cerrado el laboratorio ah pero hay otro ingeniero biológico que sí o sea siempre en la vida es una combinación de todo y nada nos va a entregar ni para ser empresarios ni para ser empleados totalmente lo que tenemos que hacer es agarrar las habilidades que nos da la universidad intentar nosotros volver a la universidad y abrir esos espacios de práctica yo he recibido estudiantes de ingeniería biológica que me han hecho unas prácticas de una universidad que analizar mi laboratorio o sea quizás es eso las personas Camilo intentar abrirse si hay un ingeniero biológico y hay posibilidad de que allá llegue a hacer prácticas contigo allá en ese país Andrea lo mismo o sea cada uno poder hacer en lugar de pensar lo que pueden hacer las otras personas en las cuales yo no mando en la cabeza de ellos entonces quizás es nosotros ir aportando y va a haber gente que dice a mí no me interesa crear empresa no me interesa entonces está muy válido y hay gente que dice yo quiero tener un empleo en esta área pero créanme que esto le pasa a todas las carreras o sea si metemos gente aquí de otras carreras los problemas son muy similares y antes yo orgullosa de mi carrera porque es la carrera de verdad del futuro que estamos viviendo tengo una amiga ingeniera biológica que está trabajando en cultivo in vitro de marihuana entonces una empresa canadiense la contrató aquí cerquita de Medellín entonces hay muchas cosas que faltan pero quiero que sepan que ya que es que no somos los dueños de la empresa canadiense pero cuál de nosotros quiere vivir lo que tiene que vivir o hacer el esfuerzo que tiene que hacer para llegar a ser el dueño de la empresa canadiense y necesita muchas habilidades de negociación de comercialización hablar idiomas quizás para vender la marihuana ya entonces son otras habilidades que uno empieza a detectar ves que esto es un empresario pero este berraco acaba de vender como ayer un empresario vendió mil millones de pesos así y yo si tanto y el señor tiene hasta el colegio no es profesional en nada entonces hay muchas habilidades que se necesitan para el área de los emprendimientos entonces yo creo que más de sentarnos a llorar de lo que no nos dieron es mirar cómo podemos apoyar aportar y si yo si soy capaz de emprender eso como les digo yo he hecho cursos yo me leo libros yo lloro yo he cambiado cosas yo quería llegar a la empresa y que todo el empleado estuviera haciendo trabajos y estaba una hablando con ay hola mi amor hola hijita y yo me ponía furiosa pero tuve que aprender que hay nuevas maneras que los millenials que si uno tiene empleados millenials que es por resultado ah pues si esa niña me entrega todo lo que yo necesito entonces yo que tengo que estar viendo si está hablando con la mamá con la hija antes que bueno que tenga comunicación con su hija o sea son una serie de cosas que uno tiene que ir aprendiendo en muchas áreas en las que uno se vaya a dedicar sea empleado sea empresario siempre hay un crecimiento y si no te quedas en el montón o sea te quedas en el montón o cursos o lee o capacítate pero averigua qué se necesita para ser el mejor en donde tú quieras estar o como empresario o como empleado o fuera del país o adentro pero mira yo con todo lo que escuché de ustedes creo que son capaces de todo o sea lo que ha hecho Andrea me ha dejado con la boca callada Camilo que lo conocí y si no era el mejor estudiante lo veamos como ahí y mira dónde está lo que habló ahorita Diana o sea yo he comprado los productos de Cargill porque yo tengo vacas y hacen algunos también he emprendido en otros negocios y tengo animales vacas ganadería y he comprado unos productos de esa marca espectacular y saber que un ingeniero biológico está ahí o sea y lo que está haciendo Andrés o sea me dejan impresionada pero también entiendo lo que menciona Héctor y lo que mencionó el compañero que está trabajando en Agrosavia él está feliz desde la investigación entonces no forcemos a que ingeniería biológica nos tiene que resolver los problemas de la vida o sea de verdad ninguna carrera lo va a hacer ustedes conocen la historia del médico que yo estudié medicina pero eso era muy duro y entonces yo me vine a trabajar en el negocio familiar y yo nunca ejercí eso hay en todo lado o sea eso depende mucho de lo que cada uno decía mira ahí está cada uno de nosotros somos un ejemplo de que nos tocó a nosotros mismos reconstruirnos cada persona se construye y se abre los caminos que se quiera abrir entonces ingeniería biológica está ahí y vamos a trabajarle para que mejore para que tengamos más prácticas vamos a copiarnos de la nueva carrera que abrieron intentar por mi lado yo no tengo muchos contactos pero intentar bueno qué prácticas hacen ven y solicitemos también para que los ingenieros biológicos vayan a ese mismo lugar pero o sea dar apoyo en lo que más podamos pero realmente no piensen que la carrera les va a solicitar a todos o sea decidan su proyecto personal y vayan tras eso y ya qué pena no voy a hablar más tranquilo muchas gracias Diana bueno antes de que continuemos Camilo todavía está conectado ahí está ya aquí estoy sí Cami que te tienes que ir ya sí sí a ver así de rápido después a ver la boleteja de Diana Diana gracias después de la boleteja la boleteja de Diana Dios imagínate nada más no a ver yo qué les voy a decir así de súper rápido no se desesperen en mi informática por ejemplo yo creo que lo que aprendí en mi informática fue en la carrera fue lo básico ¿cierto? tenemos un curso de programación tenemos cosas muy básicas nos enseñan ciertas cosas no sé cómo será en este momento la verdad y lo que lo que decía Diana es algo cierto hay que pues buscar si no es en si no es en la universidad en otras partes y empecé a buscar y por eso terminé como en en la universidad de Antioquia que me abrió muchas puertas y las cosas fueron como escalando entonces no es esperarse me 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 agrada pues que todos estén reunidos y y hay personas que me hicieron preguntas privadas por el privado quiero decir pues que no sé si quiere Paola les puedes pasar el link y y y las pueden hacer por ahí también y y no y encantado pues que no se desesperen también lo que decía Diana es cierto yo no tengo nunca tuve las mejores notas nunca me interesó tener las mejores notas y ser el mejor estudiante pero el conocimiento adquirido era lo que me importaba y de ahí solamente empezar a buscar como en lo que me gustaba eh me estrellé con que no me gustaba la parte de laboratorio sino porque no me gusta estar pendiente de 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 células 24-7 entonces dijimos mejor programación y cosas así entonces eh eh es como encontrar ese camino que es muy individual muy personal y orientado y cada uno vaya buscando lo que le gusta y ya encantado se cuidan que ya voy a dormir gracias Cami por aceptar la invitación que tengas una feliz ya madrugada por allá bueno yo voy a intervenir así un minutico cortico y es que eh a la intervención pues de la intervención que hizo Diana muy alineada con lo que ella dice cierto uno mismo es el que tiene que que buscar cierto fortalecer esas habilidades blandas habilidades duras sin embargo les cuento que en un conversatorio que tuvimos en estos días de ingeniería biológica nos dimos cuenta de algo y que si es algo por mejorar en la carrera y es que por ejemplo la facultad de minas si forma ingenieros eh capacitados en habilidades blandas cierto en trabajar en grupos interdisciplinarios en en costos en presupuestos en saber en saber vender una idea porque ellos ven tres seminarios seminario uno seminario dos y seminario tres en donde les enseñan a hacer costos y presupuestos les enseñan a vender les enseñan eh una matriz dofa les enseñan espina de pescado les enseñan todas esas cosas que tú cuando quieres ser emprendedor porque yo también soy emprendedora necesitas para mostrar un proyecto entonces ellos salen con ese plus y es que ya saben relacionarse con otros con otros profesionales de otras carreras saben trabajar en equipos de trabajo el ingeniero biológico no tiene esa oportunidad entonces yo cuando empecé a emprender me di cuenta de que para vender un proyecto necesitaba mostrar una matriz dofa una espina de pescado necesitaba hacer un cuadro de costos y presupuestos que yo no tenía ni idea cómo se hacía necesitaba hacer una factura que tampoco tenía idea de cómo se hacía pero me di cuenta que en ese tiempo el que era mi pareja era ingeniero ambiental y él sabía hacer todo eso ¿cierto? porque a él en seminarios les enseñaron a hacer todas esas cosas y además de eso en los seminarios como trabajan en equipos interdisciplinarios entonces él conocía la forma de trabajar del ingeniero civil del ingeniero de minas del ingeniero de petróleo del ingeniero químico y yo no sabía nada de eso ¿cierto? cuando necesitaba pues relacionarme con ese tipo de personas entonces creo que sí es algo que la universidad debe cambiar o la facultad de ciencias con relación a la ingeniería biológica y es que no nos están enseñando habilidades blandas dentro de la carrera y por eso muchos otros egresados de otras carreras sí tienen esa facultad de poder emprender más fácil que nosotros porque ya ellos durante esa carrera les metieron ahí el chip de que tú puedes hacer todas esas cosas de que te tienes que montar en una auditoria a vender un producto porque eso está en ellos en seminarios vender el producto y nosotros no tenemos la posibilidad de pasar por esa experiencia entonces es bueno como que pensemos en eso los que están acá y son estudiantes cuando tengan sus reuniones de facultad proponer eso qué rico que también a los ingenieros biológicos nos incluyan dentro de esas materias de seminarios de ingeniería o que la facultad de ciencia o pues las facultades que están en volador pues se creen sus propios proyectos de ingeniería ese era como mi aporte ¿puedo seguir? yo creo que adelante yo creo que nosotros eso es algo que nadie puede negar se ha intentado hacer como una especiación en la en la formación del ingeniero biológico como al que es o sea por la parte de producción o sea por la parte de investigación y yo creo que lo que dice Diana es totalmente es muy bello porque digamos que te centra mucho en en esas exigencias o aparentes exigencias que te que te dicen a la hora de ser relativamente que exitoso a la hora de ser un ingeniero biológico y es en la digamos en el emprendimiento que es algo totalmente admirable pero depende también de la misión que vos quieras seguir por ejemplo en mi caso mi misión es la seguridad alimentaria y estudiar los bancos de semillas de la nación entonces yo tengo que trabajar de la mano de la institucionalidad para poder llegar a hacer mi sueño realidad en las regiones entonces yo no tengo que en este punto que que es muy valioso vuelvo y reitero pasar por la por la generación de una empresa que en un futuro se podría hacer sí pero yo creo que también seguir una carrera en investigación dado que nosotros tenemos una excelente formación también es viable y y no y no digamos o sea tendríamos que tener las dos perspectivas y las dos perspectivas son totalmente válidas y lo que sí sabemos y lo que tenemos claro es que en las dos perspectivas tanto en la parte de producción y formación y hacer emprendimiento tenemos algunas carencias porque ni siquiera tenemos seminarios y también en la parte de investigación seguimos con algunas carencias que debemos de mejorar constructivamente como por la parte no sabemos no nos exigen diseños estadísticos experimentos no nos enseñan a hacer revisiones de no rehacer investigación o no nos enseñan a también en la parte de seminarios escribir proyectos ante entidades que nos financian los proyectos que nosotros queremos realizar eso es lo que hacemos por ejemplo en Agrosavia escribir proyectos ir a pedir a Corea al Reino Unido al mismo ministerio de Colombia y hacer efectivos esos proyectos en los territorios para cambiarlos para tecnificar el campo y quizás de pronto mi experiencia es más bien alejada de la parte de emprendimiento pero creo que también es válido en ese mismo sentir de Diana entonces de verdad que me gustó mucho lo que aportó Diana y lo que han aportado todos pero rescatando ese puntito que digo que me pareció muy interesante Bueno creo que seguía yo en esta parte Diana gracias por el aporte si tienes un punto de vista bastante interesante sin embargo al punto que yo iba que hace falta más correlación o poner un poco más los pies en la tierra de qué es lo que necesita el país de los ingenieros biológicos y eso de qué necesita el país de los ingenieros biológicos nosotros sabemos que tenemos un campo muy fuerte a nivel agronómico como nos lo dice Felipe o sea Colombia es un país agropecuario y requiere ingenieros biológicos trabajando en ese nivel agropecuario para producir soluciones para el campo en el caso tuyo en la parte que abriste campo digamos en la parte de producción de in vitro supremamente importante qué otros campos puede utilizar o qué otros campos puede ejercer el ingeniero biológico esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y cómo nos correlacionamos con esos campos yo lo que estoy diciendo es que hay campos que son muy especializados y hay campos por ejemplo como la producción de una vacuna la producción de un medicamento biotecnológico que yo lo veo todo el tiempo acá en los cuales necesitas ese impulso de la universidad para poder tener las habilidades necesarias para poder no emprender sino tener un acercamiento con esa industria no nos vayamos hasta el punto tal porque debayas a tener una vía farmacéutica pero si debas tener las habilidades para saber cómo funcionan esas vía farmacéuticas porque no es solamente tener toda la taroteknia es que lo acabas de decir la idea también es que necesitas tener un marco regulatorio necesitas saber dónde pedir dónde pedir apoyo necesitas saber a quién acercarte cuál es el network y cuáles son las empresas cuáles son digamos las entidades que pueden ayudarte en ese proceso o cuáles son las empresas de corte biofarmacéutico a las cuales tienes que acercarte para aprender entonces es como un poco el llamado a mirar un poquito hacia afuera de que no solamente lo que aprendemos a nivel de teoría sino que miremos que hacia afuera hay muchas cosas que aprender y como dice Diana o sea no nos quedemos solamente con la universidad pero sí fijamos un poquito en algunos procesos en los cuales sí es fundamental el aspecto o el apoyo universitario muchísimas gracias bueno chicos y a los invitados les agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación es como les decía desde un principio aquí la idea es buscar alternativas cierto como todos los compañeros hablaron y muchos retos hay muchas perspectivas del ingeniero bibliográfico tenemos un perfecto también tenemos como un perfecto de agosto de la parte de emprendimiento como Diana y Andrés Más por la parte de investigación la parte de México Felipe Andrea Bedoya y por la parte de México que tenemos Víctor y hay muchos enfoques y también hay que pensar también sobre qué asignaturas son tenemos que tomar para poder solucionar esto nos hablaban si no es un mal tenemos apenas una asignatura es la parte administrativa ojalá yo digo ojalá pudiéramos aprovechar esas libres elecciones que da la universidad bueno no es un nomás les agradezco a todos nuevamente Pau no muchísimas gracias a todos a los egresados participantes de verdad que sus experiencias enriquecen a los estudiantes a los otros egresados a todos los que estamos trabajando como por sacar adelante nuestra carrera porque vimos enamorada de ella y porque si estamos haciendo este tipo de conversatorios es porque queremos que crezca en nuestro país y que crezca a nivel internacional y ustedes son como los representantes de esto a los participantes muchísimas gracias esperamos encontrarnos nuevamente en otro evento José muchas gracias y nada que tengan una feliz noche feliz noche muchas gracias por la invitación feliz noche a todos se cuida muchas gracias igualmente feliz noche feliz noche a todos chao hey chicos muchas gracias por aceptar la invitación chao muchas gracias gracias gracias